Este proyecto en particular tiene la virtud de venir a regular aún más una actividad que es tremendamente comercial para la banca y las instituciones financieras. La banca y el comercio no solamente han ganado dinero endeudando a los chilenos, sino que hoy día tienen un negocio paralelo, extremadamente lucrativo, que dice relación con la cobranza extrajudicial y judicial de los créditos incobrables. El 2016 será un año sin lugar a dudas donde muchos chilenos estarán en numerosidad y es necesario que esta actividad de cobranza se regule y no sea la deuda un real tormento para la familia chilena.